Hola gente mi nombre es Israelito2811 Ya muchos la verdad me conocen Y si miramos alzo Alzo este Sur Skibidi Ha subido aquí Que hay un spoiler Y podemos ver que si miramos bien Es la mismita Es la mismita Como es La mismita corbata Del Cameraman Sim Pero miremos lo que dice Personas que no ven la tienda O que simplemente no les gusta tener acceso a ella Estaban compartiendo esta imagen Diciendo que era un probable spoiler Que estaba circulando en internet Pero pues si obviamente como tu ya lo sabes Y como lo estas pensando Esto es falso ya que hasta el momento No hay ningún spoiler ni en la tienda Ah pues hasta el lo acaba de decir Que esto es fake Creo que si recordamos No viene para la alianza Este Ni en discord Ni en ningún lado Simplemente fueron compartidos A este youtuber como tal Por cierto ya que también estamos tocando Las imágenes Estaba también esta otra Que de igual manera Es bastante falsa O bastante fake Donde se nos muestra Al D-Man Y un Cameraman Esto al parecer Por lo que estoy investigando Lo hizo un fan No es como un fan O al menos no hasta donde yo sepa Pero si es una imagen Que se hizo ya sea en Garry's Mod O en una de estas aplicaciones También el día de ayer Un seguidor me mandaría Estas imágenes Donde aparentemente Él me dijo Vean hasta ahí Subtitulado Espero Lo Lo